Vamos a realizar un estiramiento del músculo piramidal que está situado en la parte posterior de la nariz. El ejercicio consiste en elevar la pierna que vamos a estirar en flexión de cadera de rodillas y con la mano contraria la agarramos desde el lateral para llevarlo hacia el mismo hombro de la mano que está traccionando. Debemos sentir una estirantez en la zona posterior del glúteo. Cuando alcancemos esta posición el paciente tiene que intentar llevar el glúteo hacia el suelo, intentar que no se levante, generando un par de fuerzas, lo cual nos va a realizar un ejercicio de manera activa del músculo piramidal que se aguanta durante unos 30 segundos. Cuando pasen esos 30 segundos soltamos la pierna de manera lenta de pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!